Llegué re tarde, ¿no? Ya todo el mundo se pasó de este juego. Fue popular hace como, ¿qué? ¿Tres meses? ¿Dos meses? Lo acabé de comprar por Steam Verde. Quería jugarlo ya que pues todo el mundo lo jugó y pues no tenía nada que grabar sinceramente y dije, este juego que fue popular hace un mes. A ver, voy a tratar de traducirlo como inglés, de mierda. Capítulo 1. The Night Squeezy, no sé qué significa. Como ex empleado de Puppetent Code, finalmente regresas a la fábrica después de muchos años atrás. No, Managers After, después de muchos años. Sí, después de muchos años de que todo desapareciera, ¿puede ser? Bueno, es algo así. Ah, ya, New Game. Vale, uy. Estos dos FPS, ya, ya. Ta-ta-ta-ta-ta. Tiene mucha sensibilidad esta mierda. Había un comercial de una muñeca toda rara que se llama Poppy. Y ella era la mejor muñeca que había en el mercado. Te da que jugar. Me pareció ver una cara aquí. Ah, ok. Acá hay un tren. Verde, rosado, amarillo y rojo. ¿Y cuál es el objetivo del juego? Ni puta idea. Verde, rosado, amarillo y rojo. Pa. Gigi ese papi. Ok, eso es debajo solo. Vale. Ok, nos vamos de aquí. Me voy yendo a la verga. Ok, le voy a agarrar las bolas. Ah, yo quiero uno de esos. Me lo voy a dar para mi hijo. Con permiso, señor, le voy a tomar esto. Y dame la cinco. ¡Eh! Somos amigos. No me vas a hacer nada, ¿cierto? Somos amigos. Ya somos amigos, no me vas a hacer nada. ¿Te imaginas que se voltea a ver? Me cago el miedo. ¿Tú qué putas es? ¿Qué coño? ¿Qué pasó? Entonces empezó a ir a dos FPS. La puta madre. Uy, marica. ¿Qué es eso que está en la pared? Él le dio un brazo, perro. Ese es un brazo del mar. Uy, marica. Padre santo, bendicenme. ¡Eh! ¡La puta madre! ¡Qué herida! Me ha dicho, ¿por qué, güey, estos pinches juegos? Ah, mira, ya está el otro guante, el rojo. Ok. 346 minutos más tarde. Ya tengo la otra mano. ¿Tú vas a meterme por aquí? ¡Eh! ¡No, Dios mío, Padre santo! Algo va a pasar. Estoy seguro. Tengo la piel de gallina, puta madre. La puta, la puta. La puta. La puta. La puta. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, todo bien, muchachos. Todo bien. Newt Power. Necesita poder. 20 minutos después. Ahora, ¿cómo subo? 2 horas después. No sé. No sé qué, pues el botón, de verdad. El botón, botón de power. Vale Acabo de oprimir No se que Uy puta Bueno esto se prendio Entonces si necesito algo aqui Puta madre Que es eso Madre santa El muñeco asesino ese Y que Y que hago con el muñeco Me toca devolverme No me resbalo con los rodillos estos Ok Ah ok Y que Derecho por donde Corra Corra puta Corra La puta madre La puta madre Corra perra Corra ¡Ey! ¡Dios mio madre esto! Yo no se para donde estoy puta yendo ¡Ey! La puta madre Oscar Dios mio Padre Dios mio por favor No 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 ¡No, no, 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 no! ¡Ay! ¡Dios mío! Los siento más cerca. ¡In la nuca, perro! ¡In! 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 ¡Horra! Por acá, por acá ¡Ay marcha! ¡No se, no se por donde estoy yendo, no se yendo! ¡La pura madre! ¡Ay no! ¡No! ¡No! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre!iles! ¡Corre, corre, la puta madre! ¡Llego, llego! ¡No! ¿Qué es la pasióná? ¿Qué es esto? No, ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Uy! Ahí, 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 ahí... ¿Aquí qué? ¡Colguémonos de aquí! ¿Listo, don GG? Sí, papu... Hola. Creo que se bugueó mi mano. Le estoy dando click. Y no se zafa ahí. Se quedó como entrelaza de las rejas, sino... Se cae atorada los dedos, eso pasa por descargarlo, digo, por comprarlo en Steam verde Que no se desbuguea, la hijo de madre, no se desbuguea No, se buguearon las dos manos, ojalá, no me tengo que hacer nada con ellas Esa es la muñeca famosa No, no, me toca abrirla, ah, no, mire, mire Me toca abrirla, pone, pone, no No, se bugueó, no puedo abrirla, huevón No puedo abrirla, Poppy, no puedo abrirte No puedo abrirte, estoy bugueado No puedo abrirte, Poppy No, no me diga que toque reiniciar Voy a matarme Uy, que no me toque pasar, le doy el pedazo, el bichajo ese Me toque volver Ah, se me desbugueó Se me desbugueó, se me desbugueó Se me desbugueó, ya me iba a ir a suicidar Mire, ya ahora sí Ya abrimos a Poppy La puta madre Uy, hay alguien en mi casa No, 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 no Gracias por ver el video